¿Cuál fue la perspectiva de Moshe y la redención? ¿Cuál fue verdaderamente la función de Moshe y la redención en la historia del pueblo de Israel? Se pregunta al raro. Dice, ¿acaso fue olvidado absolutamente y fue borrado de la memoria? Dice, por el contrario, desde el momento de que él nació, está descrita en la perashah de Shemot y es mencionado en todas las perashiyot de la Torah, excepto una, como todo el mundo sabe, que es perashah Tetzabel. Él no fue evocado ni recordado como un héroe político o como un combatiente. Moshe tuvo el mérito de ese nombre que solamente Moshe Rabenu, como maestro. Nosotros no decimos Moshe Goalenu, dice Rab Salovech, nuestro Redentor, Moshe Moshienu, Moshe nuestro Salvador, o Moshe Meshigenu, Moshe nuestro Meshiach. Si no decimos Moshe Rabenu, llamar a Moshe con el sobrenombre Moshe nuestro Redentor sería como un insulto. Ninguna persona puede ocupar por la fuerza, esa singularidad de la fuerza de Akadosh Baruj Hu. Adamo mehalea tzmo, Rab autzma, einenu el atipez muflade. Si una persona se define a sí mismo como todopoderoso, no es sino solamente un tonto. Un tonto, gran tonto, no dice solamente tonto. Por lo tanto, dice Rab Salovechik así, Moshe no fue el arquitecto político del pueblo judío, sino fue el arquitecto de la historia espiritual del pueblo de Israel. ¿Por qué podemos decir que Moshe es nuestro maestro? Pero estaremos equivocados si lo llamamos que fue nuestro Redentor y nuestro Salvador. Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito Él, es el maestro de toda la humanidad y particularmente de esa congregación, de esa comunidad judía. Detrás de todo maestro, detrás de toda persona que enseña, detrás de todo Rosh Yeshiva, se encuentra también el Akadosh Baruj Hu. La sabiduría, el conocimiento, la bondad del corazón, la bondad en general, la generosidad, son todos atributos que pertenecen exclusivamente al Todopoderoso. Pero el ser humano tiene permitido e inclusive debe adquirirlos a cada uno de ellos, tomarlos para sí mismo, algo de los atributos del Todopoderoso. Por lo tanto, recae sobre la persona la obligación de encaminarse en los caminos de Dios, no solamente en el sentido, y por supuesto no en el sentido de la fuerza, sino en lo que representa la educación. Y aquí, obviamente, dice, estamos frente a un tema sumamente llamativo. A pesar de que el nombre de Moshe Rabbeinu no se menciona en el relato de la salida de Mitzrayim de la Hagadah, Hashem, Matirim Zot, permite el Todopoderoso que su Torah sea llamada Torat Moshe. Es lo que leímos en la Torah de Shabbat Hagadol. Recordad la Torah de Moshe, mi servidor, dice el profeta Malachi. Y eso es la verdad. La Torah es toda la Torah de Dios. La Torah de Hashem es íntegra, restaura el alma, dice David Amelech. Pero Hashem se la entregó a Moshe y le dijo, Moshe, lejase, ve y hace. Dice, nunca te habrán de llamar a ti como un hombre valiente, que tengas mucha fuerza, porque no hay persona que pueda hacer algo con todo el poder que se imagina. Pero te van a llamar a ti el maestro por excelencia y el más grande de todos los sabios en la historia de tu pueblo. De acuerdo a nuestro jajamim, en el Midrash de Shemot Rabat, fueron dadas las segundas tablas en forma excepcional, solamente y exclusivamente por Moshe. Si hubiera deseado, podría haberlas mantenido para sí mismo y para sus descendientes. Moshe no necesitaba volver a dar las tablas al pueblo, pero él demostró una gran calidad de ser persona, un ojo positivo, un ojo bueno. Más aún, la Torah se hizo como parte de Moshe Rabenu y él estaba libre de entregársela o no a los demás. Él estaba orgulloso de eso. Él era Adonai en la Torah, era el dueño, el soberano de la Torah y su dueño. Él era su poseedor. Los hombres no entendían cuán grande era la libertad que estaba en su poder cuando nosotros explicamos la Torah. Por eso dice, Enmedabrim al alajá, que al davar neubán. Las personas hablan del alajá como algo petrificado. Si ellos dicen que solamente es porque no saben lo que es el alajá. Nunca han estudiado el alajá. Pero si hay algo que es un ámbito en el cual hay creatividad humana, donde hay libertad para legislar y un vuelo imaginativo y una gran profundidad que se cumple, es precisamente en el tafquil del alajá. Y eso es la tarea de Moshe Rabenu. Cuando decimos alajá de Moshe, dice el alajá. La alajá de Moshe en el Sinaí. Esa es la grandeza, dice Rav Soloveitchi, de este hombre tan simple que no lo mencionamos una sola vez en la alajá de Pesach. Haq Sameach, Moadim le Simcha. Verdadero placer y que tengamos Hagimus Manim le Sasson. Festividades para júbilo, para la alegría, para la curación completa y simplemente para la unidad de todo Amisrael. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.